Pero no me da los ítems Oh, ahí están los ítems Oh, nice, nice Hay dos remeras nuevas para Dwight, esta remera me gusta Esta remera no Pero esta remera si me cabe bien Y hay dos pantalones nuevos Horrible, pero mira Para hacer el pix a Dwight Todo rojo para llamar bien la atención Mira esos pantaloncitos, que es color salmón Que lindura Que lindura Y cabezas no dieron una Cabezas no te dieron ninguna Dos remeras nada más Estaba bueno de tener una cabecita también Ahí queda eso Salieron nuevas Skins para el personaje Este busito Le va, deportivo Es igual a este nada más que Cambian los colores Está bueno que le pongan un poco más No solamente Son de los 80 Supuestamente son de los 80 Es un recolor Nada más, viste No tiene mucho cambio La verdad Estos skins no tienen mucho cambio Bueno, para tranquila Estamos viendo la cosa Tenemos estos pantaloncitos Que son muy parecidos a estos Son leggings ¿Sí? ¿O es un jean apretado? Para mí es un jean apretado Es un leggings No, estos pantalones de chandal malva Estos son leggings Estos son calzas Con el camel toe ahí en el medio Este me gustó Me gusta este Así está bastante bien Antonio papi Gracias papi por ver si explotan un poco el chat a Antonio Ah, yo les estoy tapando todos los skins Bueno, avísalo Me salgo Me salgo Me salgo de la cena Si quieren Sorry, sorry No estaba viendo Menos mal Ahora sí Ahora sí Pueden verlos Vamos entonces a reevaluar los skins La mayoría de los vivos No importa Estos son los nuevos skins Nueva remera Ahí está ¿No te gusta? Muy nerd Bueno, el man es nerd Ahí zafa un poco con la suave Y tenemos estos dos pantalones Este color cremita Bien de oficinista Y este es Salmonite Que no puede más Este es el swag Es el del swag A ver, aquí cometo Sí Pero el gorro no vinieron nuevos skins para gorros Y eso Y con Meg tenemos un recolor de esta sudadera con capucha Tenemos chaqueta de reconocimiento Deportivo No, a mí no me gusta así A mí me gusta así Como está Top de entrenamiento con capucha ¿Tiene capucha esto? ¿Atrás? ¿Tendrá capucha? Después hay que verlo en game ¿Por qué esto? No sé No me acuerdo si tenía capucha esto Sí, sudadera con capucha dice Top uniformado clásico de entrenamiento Para la estrella del deporte condecorada por la facultad Ah, con razón corre tanto, boludo Porque es corredora, man Holy shit Bien, tenemos a Claudette A ver qué le han dado a nuestra querida Claudette Nada Tranquila, tranquila Si algo le dieron Sirve ya con tu Mirá, no Alta nerd Con ese suéter de la muerte Oh my god Oh Le dieron algo con swag Es como de seda esto ¿De qué es? Chaqueta eléctrica ¿Quieres destacar y lucir de maravilla? Ponete Obviamente que va con esto Claudette No le importa nada Claudette A ver, en pantalones que le dieron Unos pantalones de jean Muy parecidos a estos No, a estos Muy parecidos De hecho son un poco más claros nada más Con botas negras Que le quedan bien igual Son los dos iguales igual El nuevo vaquero es este Son las botas miúrrica Miúrrica Si, la chaqueta tiene vida propia Tiene un vibrador en el pulsillo derecho Por eso se mueve así Apaga el vibrador Claudette Me haces pasar vergüenza acá Con la gente Ya Bien, así como está miúrrica Así como está me encanta Mirá, hermosa, divina A ver el pelo con qué muro te queda mejor La boina No, la boina ¿Con boina? Si Ahí el pelo medio salvaje No, la boina La boina Bien, a ver El buen Jake Parece que sí recibió un buen tratamiento Vamos a ver qué onda Oh, muy bien Bien, este era el viejo Y este es uno de los Este era el anterior Ah, le dieron un solo nuevo skin El leñador Vienen a ser este, ¿no? Vaquero con parches Este es el saboteador Vaquero con parches Un solo skin le dieron el DLC Lo cagaron al buen Jake Le dieron unos pantalones de cuero Con botas de... De cuero ¿Qué son estos botas? Son medio raras estas botas Oh, ya Y unos jeans ahí cortados Mostrando los pelos de las piernas Como un macho ahí Con esas botas con fuego Holy shit Ahí, el Jake va ahí Con barro No le cabe una, eh Este es el Jake curtido Ahí, ahí, ahí Con barro Mirá este Jake No puede más, papá No puede más Medio bastante de nerd ¿Esto qué tiene? Spider-Man ¿Qué es esto? Spider-Man Alien Boludo ¿Qué parches son esas cosas? Holy shit NASA dice ahí Bueno, y vamos a ver Mi preferida, niña A ver qué le han dado Pobrecita Que no tenía nada De customización Y le dieron dos nuevas remeras A mí la camisa esta me encanta Las remeras la verdad Que no me llaman mucho La atención Aunque esta remera Está muy linda Y esta remera está Parece un mantel Holy shit Qué feo que es este Se te está metiendo ahí, niña Oh my god Oh my god A ver Esta remera está buena Tiene onda Está un poco hecha mierda, ¿no? Como que la usa Hace unos 74 años Y no se cambie la remera Hace rato Pero bueno Vamos a usarla Y tres nuevos pantalones Ok Calzas de cedra Papá Calzas de cedra Uy, qué rara que tiene esa pelvis ¿Qué le está pasando? Rayas de poder Estrella de rock O follonero Sea como sea Estos pantalones Me muestran mucha confianza Sí, están buenísimos Los pantalones que le dieron Holy shit Le han rasgado No, muy buenas Las tres Los tres pantalones Que le dieron Están excelentes Los tres Las calzas de cebra Igual no pueden más Selby Mirá Mirá a Nia Lo que le dieron Los tres pantalones Que le dieron Son buenísimos A Nia Mirá Unas calzas de cebra Unas calzas de cebra No le cabe una Fuerte Después tenés esto Rayas de poder Están buenos Con lo así Salmoncito Y esto es lame Rotor Que no pueden más Me encantaron eso A ver Pero igual mirá Así como está Mirá Faaaa Ahí me voy Así Pero vamos a probar Los nuevos skins No, pelito no le dieron Nada nuevo Tiene el pelito este Que no me gusta Y la gorrita Que le queda genial Camisuli No, pero por qué le dejas eso No me gusta así ¿Qué cosa? Con la camisita No, pero quiero ver Los nuevos skins Con la camisita Hay que probar Los nuevos skins Estamos probando Todo lo nuevo Capapray Y ahora a ver Que le dieron A los asesinos Supuestamente unas armas Vamos a ver Que arma le dieron Vamos a ver Al trapper Personalizar Lo que es esto Nada Lo que es armas Si le dieron algo Masa de dolor Soldaduras ceremoniales Que desgarran Y rompen la carne Holy shit Bueno, vamos a ponerlas Capapray Full O sea, full Capapray Machador de cráneo Las huesas de coche Afiladas Y oxidadas Unidas al hueso Hacen que cada golpe Sea más visceral Holy shit Como que le agrega Cosas Que nice A ver a Nuestro querido Tebe Que le han dado Martillo Desgastado La superficie afilada Propina un golpe Terrible Violento Inmortal Holy shit Tienen como unos agregados De fierro Que le pusieron A ver a la enfermerita La enfermera que está encopada Tan buena persona Está toda cerrada No tiene el hueco En el medio A mi me gustaba Tiene el hueco En el medio Toda cerrada Y atrás tiene como Un agarre más Mierda Holy shit Creo que nada más Tiene el parche ¿No? Pero mirá Mirá ese swag Papá ¡Suscríbete al canal!